Los elementos de la Dirección Estatal de Investigación detuvieron a quien responde al nombre de Pedro Antonio Reyes Estrada de 23 años de edad con domicilio en el municipio de El Mezquital Durango vinculado por delitos contra la salud. La captura se llevó a cabo cuando los agentes operativos de la DEI realizaban un recorrido de vigilancia en el poblado Guasamota perteneciente al municipio antes referido y al transitar en la calle principal de dicho poblado se perquetaron de la actitud sospechosa de lo imputado, por lo que realizaron una revisión corporal. Al presunto se le aseguró después de la revisión un total de 110 envoltorios conteniendo en su interior hierba verde y seca con las características de la marihuana. Asimismo, 40 envoltorios más con polvo blanco y semigranulado con las similitudes de la droga conocida como cristal, razón suficiente para detenerlo y trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango y puesto a disposición del Centro de Operación COE por la responsabilidad que le resulte. ¡Suscríbete al canal!